Banda y están presentando el disco nuevo y los singles que están sacando también están haciendo esas cosas más íntimas en las que también hablo mucho, me vuelvo un poco pesado, incomodo, hago reír, hago llorar No, no digo porque hago eso, sino porque la gente me comenta que pasaron todas esas cosas La gente que se ofende también, bueno, es de todo ¡Pero eso está bueno! Bueno, vamos a empezar con un tema del disco nuevo que está por salir que se llama El Disco Somodisex y este tema relata un poco la cultura que tenemos en este siglo el narcisista e individualista en el de la cual todos formamos parte, yo formo parte y esto es una crítica a mí mismo también las cosas que no me gustan, que tengo arraigadas de esta cultura este tema se llama Narciso ¡Gracias! 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 En este disco me vuelvo una persona de triste un poco más amplio, empezó a hablar de cosas un poco más sociales, no tan críticas ni individuales como los dos discos anteriores, alguno quizás haya escuchado esta carrera, quizás alguno, nada, ninguno, quizás para algunos es la primera vez, no lo sé. ¡Hay mucha gente! ¿Qué? Me debería de quedarme en stand-up. Bueno, acá no es en stand-up. Bien. Bueno, como decía, vuelvo a hacer una cosa como mucho más como de comunidad, medio, bastante izquierda a mí. Y el siguiente tema que voy a hacer es el primer corte del disco nuevo, salió el mes pasado, y habla del amor, descarta la idea del amor romántico y habla del amor como fuerza entre las personas, entre la naturaleza. El amor está, es una fuerza gigante, tiene que ver mucho más con una posesión. O sea, mucho más que lo que es ahora el amor comercial, ¿no? El amor capitalista que tenemos alrededor. Este tema se llama Siglos, y quiero invitar para eso a una persona que amo incondicionalmente, sin posesión, Lara Pedrosa. Ella es la bajista de Zero Kill, pero como estamos haciendo acústicos, no existe el bajo acústico, ¿no? Entonces, ya nos está tocando con nosotros hoy, pero sí vino a cantar. Ya, me asiento en la cabeza. Además, sí, 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 sí. Bueno, bien. Salí a pasear, soltar a grame, qué intenso de que iba a parar. Por otra voz, no hay que seguir, si te encontré buscando amar Sigues pasaron desde que te vi, reías que yo no estaba bien Cubierto de fallas, te esperé, sentí que no me ibas a creer Aún si, te entendés, que si caes es por volver, no te importó La vista vio, la que pude no ser, y deberías saber Que estoy muerto por dentro La sensación, haceré con mi piel Presión Igual ya sabes, que mirándonos, no hay fuerza que no sea Voy a sentir de más, de este cliente que ahora está Pensando en la influencia Que estoy perdidos Y deberías saber Que estoy muerto por dentro Déjame decir que te amo hasta morir ¿Dónde sobre estaré sin mí? Han sido siglos, y ahora estás aquí Mi corazón es casi así Siento que no, no puedo parar Voy destruyendo tu corazón Cuando vuelva mi llanidad Te proveeré la verdad Ahora sí, te ves La palabra es tu plaza Y voy a creer Y voy a creer Que cayendo en tu voz Mi alma es verdad Quizás de eso no es lo voy Y voy a creer Mato por dentro Fuera Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Esa es una artista muy talentosa Que está por sacar su disco solista Tiene un single son Spotify Y bueno, en todas las plataformas Que se llama Melodía Extrañal Con Santiago Motorizado Que es crítico Y su disco es bellísimo Si tiene una chance De ir a bailar en vivo No lo que ha llegado Porque esto no hace Este, bueno Como decía Hay mucha gente Que se ha enterado En estos meses Que eso existe Eso no quiere decir Que hace unos meses Existo Este O sí, o que sí Muy rápido No puede haber pasado eso No Este Aprovecho esta Siguiente ocasión Para comentar Que bueno, tengo dos discos Cero que yo Tengo dos discos Este Y casualmente Este mes se cumplen Cinco años del debut De TripTour Y por eso estoy haciendo Mi tema favorito en vivo En este momento Que se llama Corazón Centrifugue Un saludo 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 Le temo a la oscuridad A veces pienso que se termina El mundo al que conocí Corazón de santificador Me atrapa en los aves Corazón de santificador A veces pienso que se termina Que novedad Corazón de santificador No me dejes Corazón de santificador No me dejes Música 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 Bueno, esta es la parte en donde muchos se paran y se van, porque antes de presentar la siguiente canción, me gusta decir que hace unos meses que soy ateo, no soy más cristiano, porque apostate en la apostancia colectiva, apostate. Y se ven mucho mejor, chicos, está buenísimo. Voy a andar pidiendo disculpas a nadie. Si queremos estarle adeptos a esta institución horrible, les recomiendo que lo hagan. Ahora se pueden ir, si no les gustó. Este tema se llama Jesús. Jesús, es tu cantada voz. Como escamas en tu piel, siempre a tu lado tan ciego. Estoy en tu fiesta, recordando el disparo de atención que rompió mi máscara. Es el milagro, la humanidad. Y para alguien sensible como yo, sigo siendo un escéptico. Y no voy a tomar tu droga universal. Y no voy a tomar tu droga universal. Dios te va a saber. 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 Pude respirar, estoy buscando mi respuesta. Te encontré en México, pude verte de verdad en forma de espinja y dinaminar. Y si me contestas es por testigo, siendo un ser de paz o igual, olvido que estás esperando que anochezca. Y al final es un bajón.